y el director de protección al consumidor no le basta con mandar inspectores personalmente él se traslada a las diferentes bodegas a los diferentes mercados a los diferentes puestos donde se venden todo tipo de productos se va de traje o de saco sin corbata porque lo que él quiere es que no lo reconozcan y así saber exactamente cuáles son los precios precios en las verduras precios en las carnes precios en los aceites precios en diferentes productos que debe consumir el ciudadano el ama de casa precios donde se deben controlar precios los cuales le pidió si omar a castro al abogado que se encargara de manejar esta unidad y que esta unidad debería responder y responder en el sentido de que productos tienen que haber precios tienen que haber y la buena atención deberá existir por eso personalmente se hacen este tipo de visitas y por eso es que el fiscal en este caso como lo llamo yo la autoridad o el director encargado de salvaguardar los derechos de cada uno de los consumidores personalmente hace las visitas para conocer exactamente qué es lo que ocurre y si están manejando correctamente los precios con la cámara y dirección de javier lópez les informó jorge cuan